Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo de la hora en la que me estés escuchando. Bienvenido al capítulo número 11, 11 de Chateamo. Para mí es un placer que estés escuchando nuevamente mi melodiosa voz. Me he escuchado últimamente en los podcasts y creo que tiene que ser menos nasal, gorda. Mi voz tiene ya que ser menos nasal. Sí, menos, aparte, es que ¿por qué hablas nasal? Porque es de misterio. Hola, hola, pues como siempre un placer, gorda, ser tu invitada básicamente, como cada semana. Sí, miren, es que de verdad hay mucha gente, bueno, no, tampoco es todo león, pero sí, sí hay varios amigos que a veces me escriben y me dicen invítame a grabar el podcast, pero lo que ha sucedido en estas últimas semanas es que he movido mucho mis días de grabación. Sí, totalmente, por trabajo, por cosas personales, etc. etc, 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 etc. He movido mucho mis días de grabación, entonces por eso no he podido cuadrar tal cual una fecha con mis amigas y mis amigos que me han dicho, invítame, yo quiero ir a grabar contigo. Entonces, este, y literal hemos estado apresuradísimas, ¿verdad, gorda? O sea, es casi, casi que pues grábalo y porque ya va para arriba. Ahorita ustedes que ya me están escuchando, ya estamos en el 2020. Ay, cálmate. Gorda, ya me van a estar escuchando el jueves. Oh, sí, es cierto, y yo todavía sintiendo como si fuera una década. Sí, no, no, espérate, falta un chingo, güey. Gorda, relax. No, pero bueno, ustedes ya me están escuchando el día de hoy, jueves 2 de enero del 2020. O sea, que es como si yo hubiera viajado en el tiempo, gorda. Es correcto, gorda. O sea, arrancamos el año con toda la actitud y toda la energía. Arrancamos con toda la actitud y toda la energía. Yo creo que el tema del día de hoy va a estar muy interesante y a la gente le va a agradar. Como siempre, yo no sé nada, pero más o menos intuye. Ahora sí sabe el tema, al menos ahora sí conoce, o sea, sabe de qué voy a hablar, porque otras veces, por ejemplo, el de la semana pasada no tenías ni idea. No. Y este, y en este, más o menos ya se, no se imagina, conoce el tema, pero. Ajá, más o menos. Vamos a aprender mucho. Y sobre todo porque hoy vamos a mezclar dos cosas. Cuatro. La leche y el café. Ay, qué rico porque hace mucho frío, gorda. No seas tronca. No. Hoy vamos a mezclar las creencias y las vivencias de algunas personas con lo que dice la ciencia. Ok. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la parálisis del sueño. ¿La para qué? Parálisis de sueño. ¿A poco existe eso? Comúnmente llamado, se te subió el muerto. Les voy a platicar por qué elegí este tema. Yo sí he sentido eso, gorda. Ahí va, les voy a platicar por qué elegí este tema. Como muchos de ustedes saben, soy psicóloga de profesión, aunque usted, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Aunque le vean cara de chiste. Entonces, siempre, este, en lo que son muy específicos, muchas de, de los trastornos que existen dentro de la conducta humana, aparte de los de ansiedad y todos los demás, de personalidad, unos de los que siempre me ha llamado mucho la atención, es el sueño. ¿Por qué? Porque todos en algún momento hemos tenido un sueño raro. Sí. A lo mejor a ti que me estás escuchando, se te subió el muerto un día. Acá la bebé de luz dijo, yo sí lo sentí. Hay muchos. Se siente horrible. Y hay muchas personas que cuando tú les dices, se me subió el muerto. Hay una explicación científica para eso. Sí. Si me preguntan, sí, sí la hay. Pero ustedes saben que yo creo en todas estas situaciones y cosas paranormales. Así es. Entonces, descubrí un documental, el cual, como siempre, en la descripción les voy a dejar el link por si lo quieren ver completo. Nada más les advierto, si lo quieren ver completo, mi consejo es no lo hagan antes de que se vayan a dormir. Véanlo en la mañana. Véanlo en la mañana. ¿Por qué? Porque aunque de verdad si aguantes, porque la verdad, aunque si aguantes, este, sí te puede dejar un poquito mal. Tocado. Tocado. ¿De qué trata este documental? ¿De qué trata este documental? Este documental son varios testimonios de personas que hablan de lo que ellos han vivido durante su parálisis de sueño. Ok. ¿Están, qué, enfrente de un terapeuta? No, no. Este, alguien fue y los entrevistó. Ok. Y arman este documental. Cabe mencionar que en este documental no van a encontrar, este, no van a encontrar un, ¿cómo se dice? No van a encontrar una explicación científica, no va a estar un doctor, no va a estar un médico explicándoles qué está, qué está pasando. Ok. Este, pero sí van a encontrar muchos testimonios. Ok. O sea, va a haber muchos testimonios con... Hay muchos, es una hora aproximadamente de testimonios de personas que no solo les ha pasado una vez, sino que incluso hay algunas que han vivido varios años con estos episodios de parálisis de sueño. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Y por qué me llamó la atención y por qué decidí hacer el tema que fuera, por qué decidí que ese fuera el tema del podcast del día de hoy? Porque, este, te cuento que ya se me fue. No, no te cansa. Ya se te paró el martogona. No, porque normalmente a ti que te ha pasado y a muchos que les ha pasado es abrir los ojos, no me pude mover, me sentí desesperado porque no podía mover mi cuerpo, porque no podía hablar, porque no podía... Y se me subió el muerto. Sí. Los testimonios de estas personas, de los cuales ya saben que yo agarre los que más me gustaron, hablan de que no solo les pasaba eso, sino que llegaron a ver figuras. Llegaron a incluso hablar con las figuras que ellos veían durante la parálisis de sueño. Ellos estando conscientes que tenían parálisis de sueño. Ok. Entonces, todo este documental lo ambientan. Qué miedo. Sí. Entonces, por eso les digo, si lo quieren ver, está muy chido, dura como una hora y minutitos. Este, lo van a encontrar como Nightmare, el documental, o el documental Nightmare. Así como pesadilla en inglés. Ajá. Así lo encuentro. ¿En lo encuentras que en YouTube? En YouTube. Sí, ahora sí que para que ahorita que terminen el podcast, se vayan y lo vean completito. Completito. Ay no, gorda, sí me da miedo. Espero que no pase más. Y si les digo, aunque sí les guste, este, y les gusta asustarse y todo este rollo, mi consejo es, sí escúchenlo cuando todavía les falten horas para dormir. Ok. O sea, literal, sí está cañón. No está que te mueres de miedo, pero sí te puedes sugestionar mucho. Ok, te lo puedes provocar. Sí. O sea, yo fui y me acosté porque, claro, la gorda preparó el tema de noche. Claro, eran las tres de la mañana. Justamente porque ya eran las tres de la mañana, ¿no? Terminé a las tres cinco de prepararlo, entonces fue así, bueno, buenas noches, un placer. Un placer. Mira, quédense aquí. Cuando llegué a mi cuarto, cuando llegué a mi cuarto y apagué las luces, yo sentía que me iba a salir algo de cualquier lado. Pero bueno, ahí está. Vamos a platicar. Y entonces, ¿de qué vamos a hacer en el podcast de hoy? Vamos a platicar de, les voy a hablar lo que dice la ciencia respecto a esto. Ajá. Vamos a tratar de entender un poquito lo que son las etapas de sueño, pero a lo que le vamos a dar es a leer estas historias que obviamente, que obviamente, pues yo estuve chutándome el documental y lo que hice fue transcribir, este, las historias que más me latieron. Ajá. Y son de las que vamos a estar platicando. Ok. Y pues este, pues vamos a ver si la ciencia de verdad tiene, tiene tanto que explicar. Es que aquí hay un problema, gorda. ¿Qué pasó? Que mira, tú me hablas y luego tú te vas y aquí me dejas con todo el pedo, gorda. Velo por el lado bueno, no te vas a dormir. Y yo digo, oye, eso no es justo. No te vas a dormir. Pero a ver, pues. Muy bien. Échamelo. Ahí les va. Para empezar. ¿Qué es la parálisis del sueño? Ok. La parálisis del sueño es un fenómeno que, que sé, que, perdón, rebobinamos. Bravo. La parálisis del sueño es un fenómeno por el que se produce un despertar incompleto de la persona. Aparece en las transiciones entre el estado de sueño y vigilia. ¿Qué es el, qué es el estado de vigilia? El estar despierto. Ok. Ah, ¿cómo? Ya no entendí ahí. A ver. Científicamente, la parálisis del sueño, para empezar, se considera un trastorno del sueño. Ok. Que entra dentro de un catálogo, por así decirlo, que se llama parasomnias. Ok. Los trastornos del sueño son diversos, en los cuales encontramos lo que es el insomnio, el síndrome de piernas inquietas, la apnea del sueño, este, la narcolepsia, etcétera. Yo no tengo ni nada. Incluso el estrés y la ansiedad se empieza como a clasificar también un trastorno del sueño porque la ansiedad y el estrés ya no te está dejando dormir. Ajá. Pero bueno, entonces, dentro de estos trastornos están las parasomnias. Las parasomnias. La parálisis del sueño es una parasomnia. Entra como en este... En este rango. En este rango. ¿Qué hay en las parasomnias? Está el sonambulismo, que incluso se puede clasificar en niños. Ajá. Está el trastorno de conducta durante el sueño REM. Está el somniloquio, que no vamos a entrar en cada uno de ellos porque si no, pues nos aventamos aquí. El bruxismo, que es muy común también el bruxismo. Las miclonias ípnicas. ¿Las qué? Miclonias ípnicas. ¿Qué es eso? Son como contracciones involuntarias de los músculos. Ah, ok. ¿Hay como los calambres? Algo así. Ajá. Se siente horrible. Pero cabe mencionar que ya cuando se está tratando como un trastorno es porque es algo que es constante. No que te haya pasado una vez y ya por eso lo tengas. Ah, ya. Ok. Ok. Sin nada más para aclarar, ¿no? Porque a ti te haya pasado una vez. Ah, ya te. Es que se siente horrible. Ya tengo las miclonias ípnicas. No. No, es algo que es. ¿A qué se le puede llamar ya como un trastorno sin entrar mucho en detalle? Es cuando lo que te pasa ya no te permite. Dormir para nada. Descansar. Y por lo tanto ya está afectando tu vida cotidiana. Ok. Por el sonambulismo ya no duermes. Por las pesadillas ya no duermes. Por los terrores nocturnos ya no duermes. Y por lo tanto al día siguiente ya no rindes. Y empieza a... Este ciclo vicioso. Este ciclo vicioso en el cual ya necesitas ir y tratarte. Pero bueno, entre todos estos está la parálisis del sueño. La parálisis del sueño. Ok. 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 Entonces ya dejando aclarado ese punto, te repito. La parálisis del sueño aparece exactamente entre la transición de cuando tú estás dormido y cuando te vas a despertar. Por eso dicen que está en el estado de sueño y de vigilia. Ok. Normalmente aparecen en el momento en el que te vas a empezar a dormir o en el que te vas a despertar. Está justamente en medio. Cuando sientes que ya te estás despertando. Sí, o sea... O sea, que sabes que estás dormida, pero estás consciente. Es común... Es lo maravilloso. Por eso me gustan tanto los trastornos del sueño. Porque recuerda que cuando tú duermes, tu cuerpo es cuando está totalmente indefenso. Sí. Tú dependes totalmente de tu... Si lo hablamos biológicamente, de tu sistema nervioso en el cual funciona solito. Ok. Porque tú estás totalmente... Dormido. Dormido. Y tu cuerpo está indefenso. Ajá. Si tú lo ves así, es el momento ideal para morirte. Así, tal cual. Ok. Si lo vieras así. Entonces, justamente la parálisis del sueño aparece ahorita rapidísimo. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque esto es clave para que entendamos las historias. Y esto es lo que la ciencia dice que sucede. Ajá. Muy bien. Entonces, fíjate que según la Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño, la parálisis del sueño afecta uno de cada mil habitantes. Repito, para que ya sea considerado que tengas parálisis del sueño, es algo que es... Constante. Constante. Es que hoy se me subió el muerto. No es algo que ya no te está dejando dormir, que ya no estás dejando descansar. Pero bueno. A veces se llama el novio. Muy bien. Rapidísimo. El cerebro, recordemos que funciona a base de ondas cerebrales. Ok. Dependiendo de cómo estén las ondas, es si estás despierto o estás dormido. Una vez que tú estás dormido, es decir, supongamos, las ondas, lo estoy diciendo nada más así como ejemplo, porque eso sí ya es algo más profundo que yo desconozco. Las ondas, supongamos que cuando estás despierto, tus ondas cerebrales, si las pudiéramos graficar, son piquitos. Ajá. Y cuando estás dormido, son ondas como, válgame la redundancia, onduladas. Ok. Entonces, en base a esas ondas, tu cerebro detecta si estás despierto. O estás dormido. O estás dormido. Una vez, obviamente, que estamos dormido, la actividad eléctrica de tu cerebro, recordemos que todo nuestro cerebro son como pequeños circuititos que se van lanzando señales eléctricas unas a otras, también van cambiando dependiendo la fase o la etapa del sueño en la que estés. Ajá. Siempre que dormimos, atravesamos por cinco etapas para dormir. La primera etapa es cuando estás empezando a quedarte dormido. Sí. Que es cuando a veces te pasa que sientes que te caes. Sí. Y brincas. Ajá. Ay, no, se siente horrible. Que apenas estás sintiendo que estás cayendo como en sueño profundo. Ajá. Y de repente brincas, ¡hijo de chico de madre! Sí. Esa es la primera etapa. Ok. Y no sé si te ha pasado que de repente brincas y dices, ok, todo está bien. Sí. Y puedes seguir durmiendo. Perfecto, en esta etapa todavía nos damos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, incluso podemos creer que no estamos dormidos, pero nuestro cerebro ya se está empezando a apagar. ¿Te ha pasado justamente en esa etapa en la que se llegan a mezclar cosas como de un sueño con la realidad? Sí. En la que oyes cosas y en tu sueño, ¿sabes qué? Yo, este, mi sueño estaba escuchando tal caso. Sí, acá dices, estaba soñando o realmente lo viví. Entonces, tú crees, tú crees que estás despierto, pero realmente tu cuerpo está empezando a quedarse dormido. Esta es la primera etapa. En la etapa dos, ya tu sueño empieza a hacerse más profundo, tu tono muscular ya es más reducido. ¿A qué me refiero con tono muscular? ¿Es cuando tú ya te estás quedando dormido en el camión y ya no puedes controlar la cabeza y se te va? Sí. ¿O cuando estás recargado en el brazo y te estás quedando dormido en la escuela? ¿Por más de que quieras poner atención? ¿O estás en la oficina y te agachas como que juras que te estás orando y estás concentrando y realmente te estás quedando dormido y el brazo se te empieza? Llega la punta que te tienes que ir al baño, gorda, porque ya no puedes. ¿Y el brazo se te empieza a doblar? Ajá. Ahí es cuando estás entrando en la etapa dos del sueño. Ok. El tono muscular ya es más reducido. Pero cabe mencionar que en esta etapa, si es que no te despiertas de un cabezazo, el movimiento de los ojos se detiene. ¿Cómo? Es algo tan maravilloso porque no estás consciente de eso, pero cuando te empiezas a quedar dormido, que estás en esta primera etapa, aunque tengas los ojos cerrados, tus ojos no están totalmente detenidos. O sea, se siguen moviendo. Tú los sigues habiendo movimiento ocular. Ok. Cuando estás en esta etapa dos, aparte que ya empieza a ser más profundo, te empieza a aflojar el cuerpo, tus ojos ya no se mueven. Ajá. Aunque tú los tengas cerrados, ya no se duermen. Y las ondas cerebrales, que era de las que hablábamos al principio, empiezan más lentitas. Como descansar. Ajá, ya como de bueno, ya nos está más relajando. Ya, ya nos están diciendo que nos duermamos. En la etapa tres, es una de las más importantes porque en esta etapa es cuando realmente estamos descansando. En esta etapa es en la que si nos despertamos, nos sentimos en el, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Yo estaba una vez en una reunión en la que se quedó dormido un niño ahí como de unos seis años. Ajá. Ya se iban y su mamá lo despierta. Despiértate, despiértate. Él se paró tan confundido que se metió al baño de la casa en la que estábamos, se encuero y se metió a la regadera porque él juraba que lo estaban despertando para irse a la escuela. Ay, sí, a mi hermana le llegó a pasar eso. Cuando te despiertas y tú dices el quién soy, dónde estoy y qué pasó, es cuando estás realmente descansando profundamente y te despiertas. Aparte se siente horrible porque como volver a retomar el sueño, sí, cuesta trabajo. Es en esta etapa donde aparece el sonambulismo, los terrores nocturnos y el mojar la cama. Es justamente en esta etapa porque en los, cuando están los niños que todavía mojan la cama, que realmente, porque realmente ni se dan cuenta, se fluye aquello. Sí, sale. Solito. Sale. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué siempre cuando eres niño? No, es que incluso, pues cuando eres niño es porque estás aprendiendo a la parte de la continencia. Ok. Cuando hay que poner atención en estas cosas, cuando ya tienes, cuando tu hijo, tu niño, tu sobrino, lo que sea, ya tiene más de cinco años y que sea algo constante, ahí hay que tener mucho cuidado porque si no es algo biológico, puede ser algo psicológico por el cual el niño se está haciendo pipi. Ok. Y yo no quiero asustar a nadie, pero muchas de las veces son niños que han sido abusados. ¿En serio? Sí. Niños que, que se hacen mucho de la pipi, ya estando en una edad aparentemente en la que ya no deben de hacerse, que es edad, que es esta edad, después de los cinco años, ya es muy raro que un niño se haga seguido pipi en la cama. Ok. Pueden pasar accidentes que no se alcanzó a despertar y se hizo pipi. O no te ha llegado a pasar que sueñas que te anda del baño. Que sueñas que te anda del baño, sueñas que haces pipi y te haces. Sí. Te haces. Sí. Yo estuve a punto en una de esas. A punto. Estaba soñando que estaba haciendo nada de la pipi. Pero no sé por qué de repente como que uno reacciona, dice, ¿y si era sueño? Y que despierto, dije, no. No, no es sueño, déjale, corro. Corre. Es en esta etapa de sueño cuando te pasa eso. Ok. Y que en serio si empiezas a aflojar. O sea, ya cuando estás más adulto si le haces, acabo. Ya mojé el calzón, ching. Pero bueno, también se puede dar por algún trastorno biológico o emocional. Pero normalmente la enuresisis, no me equivoco, así se llama. Ajá. Es este, es esta incontinencia y sucede en esta etapa de sueño cuando estás dormido. Igual, repito, si algo le llegó a pasar a tu hijo alguna vez y todavía está chiquito, no te asustes. Nada más es una señal de alarma cuando ya es una, cuando ya es una edad más, más grandes. Y es algo constante. O sea, de hecho hay niños que lo hacen diario, todas las noches. Y ahí es cuando hay que poner atención para ver qué está pasando. Y los terrores nocturnos también se manifiestan en esta etapa de sueño. De hecho se supone que si duermes tus ocho horas, ¿no? Se supone que tu sueño más profundo, que es la etapa tres, es aproximadamente como, perdón, como entre las tres, cuatro de la mañana. Aproximadamente, sí, porque aquí, aquí estemos, aquí yo les estoy hablando de estas cinco etapas, pero realmente acuérdense que es un ciclo y normalmente los ciclos de sueños estamos hablando que tienen entre tres ciclos completos de sueño. Ok. Incluso hasta hay un truco que me acuerdo porque Fer, nuestra amiga colombiana también, que si duermes ciertos, o sea, que si, que si latinas creo que a dormir tres ciclos completitos, aunque sean poquitas horas, pero que si los pases, descansas. Sí puede ser que tu cuerpo se sienta descansado, pero lo ideal es dormir ocho horas. Muy bien. Y la etapa cuatro. En la etapa cuatro es donde tú estás tan profundamente dormido que no te diste cuenta que se robaron la batería de tu coche. No escuchaste la alarma. Esta etapa es importante porque en esta etapa no solo descansa tu cuerpo, sino descansa tu psique. Es este momento donde tu cerebro está descansando de verdad junto a tu cuerpo. Sin embargo, no es la fase en la que soñamos. ¿Puede haber alguna aparición de imágenes? Sin embargo... Pero nunca nos acordamos. Este... No son historias. No es así como de... Ay, soñé que... Ay, como que vi un sillón en mi sueño, una cámara nueva. Pero no es de... Soñé que llegaron y me regalaron una cámara. Ok. Y aquí viene la última etapa, que es la cinco o llamada etapa REM del sueño. ¿Etapa qué? REM. Esta es la etapa en la que soñamos. En este momento, el tono muscular del cuerpo no existe. Es decir, por eso cuando soñamos y gritamos y corremos, por eso nuestro cuerpo no se mueve. Si no, imagínate. O sea, nuestro cerebro está soñando y está soñando que corres y si tuvieras tono muscular... No, pues... Te moverías. Claro. Y por ejemplo, las personas que sí se mueven o llegan a golpear. Ah, porque llegan a... Ese es otro trastorno del sueño. Así, incluso hay otro trastorno del sueño. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero hay otro trastorno del sueño que es específicamente donde las personas tienen movimientos... Claro. ...corporales. ¿Y también es otro trastorno de los que hablan dormido? Sí, también es otro trastorno. Ok. Los que hablan mientras están dormidos y suceden en etapas de sueño diferente. Por eso se convierten en trastornos. Ok. Y este... Y ahora sí que... Aquí viene... En esta etapa es lo interesante, porque en esta etapa es donde termina el ciclo de sueño. ¿Y qué crees? ¿Qué? Vuelve a empezar. Es decir, no pasas por estas... No pasas por estas cinco etapas en tus ocho horas de sueño. Ok. Y es cuando... Son minutos. ¿Cuando cambias de sueño? Cuando cambias de sueño. Que de repente estás soñando algo y luego de repente... Ya... Bueno, desconozco la temporalidad de los sueños, pero lo que yo digo es que de la etapa REM, cuando termina esta etapa, otra vez vuelves a iniciar. Y es otra vez como estar volviendo a tener el sueño y otra vez profundo. Entonces, por eso pasas entre dos o tres ciclos de sueño durante toda la noche. Ok. ¿Por qué llegué hasta este punto? Porque curiosamente, los... Las parálisis de sueño aparecen en esta etapa. En la etapa REM. En la final. Por eso la ciencia dice que tú no puedes hablar y no te puedes mover cuando esto te pasa, porque una parte de tu cerebro es la que está despierta y recordemos que en esta etapa la otra está apagada. Está dormida. Y está dormida. Ahora sí que en esta etapa las ondas cerebrales funcionan como cuando la persona está despierta. ¿Por qué? Porque el ritmo cardíaco y la presión arterial aumenta, al igual que el movimiento de los ojos. O sea, los movemos como locos. Ajá. Los músculos están paralizados. Y en este momento es cuando si te despiertan, dices, estaba soñando bien padre y me despertaron. Por eso lo recuerdas, porque lo estás soñando en esta última etapa. Ajá. Y en esta última etapa es cuando aparece la parálisis de sueño. Que tú dices, bueno, si lo piensas, fíjate, un ciclo de sueño completo desde la 1 hasta la REM duran entre 90 y 110 minutos. Es decir, estamos hablando entre una hora, hora y media, casi dos horas. Por lo tanto, si lo multiplicamos por las ocho horas de sueño que se supone que debemos de tener, tú estarías pasando alrededor de cuatro ciclos de sueño. Es correcto. Aproximadamente. Sí. Si duermes tus ocho horas. Entonces son entre cuatro y cinco ciclos durante toda la noche. Ok. Ok. Se dice que creo que si calculas y duermes tres ciclos, es cuando te puedes despertar y estás súper bien. Y por ejemplo, también existe este trastorno de que duermes y luego de repente te levantas y sientes que no dormiste nada. Que sientes que el tiempo se pasó volando y dices, ah, pues ya apenas me acabo de dormir y de repente ya. Tiene que ver mucho también en cómo esté cansado tu cuerpo. Y a lo mejor que tanto hayas tardado en entrar a la etapa cuatro del sueño, que es cuando realmente estás descansando. Puede ser que a lo mejor hayas tardado mucho en llegar a esa etapa. Y cuando llegaste, pero obviamente es algo, te repito, para que sea un trastorno, es algo que sea muy constante. Te pudo haber pasado una vez porque estabas cansada o porque estabas desvelada. Normalmente cuando estamos muy cansados o trabajamos mucho y nos dormimos muy tarde, eso te pasa. Aunque pases un ciclo completo de sueño, te pasa de, ah, por eso el insomnio llega a ser un trastorno y por eso se tiene que tratar. Pero bueno, ¿por qué me aventé estos casi veintiséis minutos de explicar esta parte de las etapas del sueño? Porque viene a lo chingón, viene a lo chingón. Porque aparentemente, claro, ahí te va. Porque aparentemente, repito, aparentemente, la ciencia tiene una perfecta forma de explicar el por qué te pasa una parálisis del sueño. Sí, aparecen durante la fase REM, se han detectado en varios casos que hay como un síntoma o algo aislado que tiene algo ahí que ver con lo que te pase. Pero la mayor característica de la parálisis del sueño es que no puedes mover ninguna parte de tu cuerpo, a excepción de los ojos y el diafragma para que respires. O sea, si no, imagínate, ¿no? Sí, si no, imagínate. Obviamente, cuando a ti te pasa eso, es una situación que vives en la angustia y que obviamente el paciente tienes que ayudarlo a mantener el control, ya que aparentemente no corre ningún tipo de peligro y después de unos segundos o minutos que pueden extenderse hasta tres minutos, se acabará. Y ahora sí que lo que te está pasando se va a desaparecer y es cuando te despiertas. Aparentemente sucede con mucha frecuencia en trabajadores que tienen turnos muy pesados o en personas que viajan mucho y sufren del jet lag. Claro. Pero bueno, ya que tenemos todo este contexto científico, vamos a pasar a estas historias que cuando tú dices, o sea, sí, la ciencia bien padre, pero... ¿Pero y todo eso qué pedo? Porque las personas que lo sufren mucho, todas tienen algo en común. ¿Qué es? Que es, al menos la mayoría, muchos de los testimonios que yo vi en este documental, muchos expresaban que sentían un cosquilleo o un hormigueo, muchos. Y lo más curioso de esto es que varios de ellos coinciden incluso hasta en figuras o en colores que han visto durante sus parálisis del sueño. Ok. Y para empezar te voy a contar la historia de Elizabeth, que vive en New Jersey. Textual, lo voy a leer como si yo fuera ella, ¿verdad? Ok. Échale a Elizabeth. Dice... Esto me pasó cuando yo tenía 29 años de edad. Y aquí, en esta habitación, me acuesto a dormir. Empecé a sentir un hormigueo en mis pies y luego sentí que se elevaba a mis piernas y a mi torso, luego a mis manos. Luego, sentí un zumbido. Un fuerte zumbido. Así fue como estos episodios comenzaron. Sentí hormigueo y sentí energía. Sentí que mi mente estaba despierta, pero mi cuerpo estaba rígido. Traté de mover mi cabeza de lado a lado, pero no pude moverla. Y en ese momento, escuché golpecitos en la ventana. Ellos golpean. Los oía tocando y yo pensaba, puede ser una ardilla o un mapache. Pero no, porque era como un patrón. Definitivamente era un golpe. Y cuando abro los ojos y volteo a la ventana, se detuvo. Pero después de un tiempo, empecé a sentir una presencia real. Y sentí esta presencia al lado de mí, tratando de tomar mi alma. Me torturaba por las noches y trataba de luchar contra ella, pero sentí que mi cuerpo estaba paralizado. Era tan fuerte que me dejé ir y luego me sentí flotando en el aire. Y yo trataba de verme a mí misma, pero veía como una distorsión. Y me pasó por muchos años. Cuando estaba embarazada de mi hija, sentía que el bebé también estaba tratando de salir de mí. Pero yo estaba tratando de luchar contra eso. Yo solamente decía, no, no, aquí quédate. Y así lo contuve. Hice mucha fuerza, lo jalaba hacia atrás y tiraba hacia el otro lado. ¿Qué miedo? Esto está libre. Sí, pero todos nos sentí una presencia ahí que te quería poseer. Esto está libre. ¿Y a quién aplica lo que son estos entes que decimos...? No, los incubus son otro rollo. O sea, son totalmente diferentes. Los incubus son entes que supuestamente violan. Ok. A la otra persona. ¿Y eso no será un trastorno? Pues hasta el momento, y que yo sepa, no está clasificado por la ciencia. Digo, porque si hablando de esto, yo puedo imaginar que eso es un trastorno. Podría ser. O sea, si puedes sentir que te violan o que te están cochando, es que, amigas, son muy ansiosos. Necesitas desahogarte, ¿eh? Pero bueno. Pero mira lo que le pasó a otro muchacho. ¿A qué muchacho gorda? Este no decía su nombre, nada más decía que vivía en Kentucky. ¿Aquí? Ok. Fry chicken. Fry chicken. Entonces dice, siempre tuve un problema con los estados de conciencia. Recuerdo haber sido muy joven. Aún dormía en una cuna y recuerdo una luz roja. El cuarto de repente se volvió rojo. Sentía algo que venía atrás de mí. Cabe mencionar que esto lo está contando, que lo recuerda cuando era un niño y lo recuerda desde su cuna. Este pedacito, que yo les estoy diciendo, él empieza diciendo que siempre tuvo problema con los estados de conciencia. Es decir, como que él estaba consciente cuando debía no estarlo. Desde bebé, sí. Entonces recuerda haber estado muy chico todavía en la cuna y él dice que recuerdo una luz roja, que de repente el cuarto se volvía totalmente rojo y sentía que algo iba tras él. Ok. Y entonces lo que él hacía era cubrirse con las sábanas y le daba mucho miedo. Incluso él dice, ese fue mi primer recuerdo de terror y siguió pasándome por años. Ya acostado para dormir, sintiéndome completamente agotado como si hubiera sido inyectado en un hospital. Ajá. Él en ese momento, yo reduje aquí un poquito porque si no hubiera quedado súper extenso, él en ese momento platica que él ha sido como anestesiado. O sea, cuando es como cuando te inyectan algo y te quedas sin fuerza, dice que así lo sentía. Sus ojos estaban, dice, mis ojos sellados, mi boca sellada. Y como si todo se estuviese cerrando, excepto por mi conciencia. Aquí cabe mencionar que este muchacho dice, yo tenía ojos cerrados, pero él estaba consciente de lo que estaba pasando. Luego, sentí una vibración, como un toque de electricidad. ¿Te acuerdas que la otra había dicho exactamente lo mismo? Ajá, como un cosquilleo. Pero aquí él dice, empecé a escuchar voces, llantos, gritos, todo un drama emocional. Gritaban, lloraban, todas las energías negativas, todas con diferentes voces, las escuchaba. Y entonces, lo vi. El hombre sombra. Venía hacia mí. No mames. Luce como una sombra, pero tridimensional. Camina en conexo. Y él traía la vibración consigo. Como si esto emanara de él. Y él venía hacia mí y yo solo sentía esa vibración y escuchaba y escuchaba. Y yo solo escuchaba los sonidos del infierno. No pueden venir de otro lado, eran del mismísimo infierno. No sé de qué otra forma llamarlos y sentir su terrible vibración. Y me hubiera podido responder a esta pelea, pero no podía. No podía moverme. Traté de gritar para escapar muchas veces. La intensidad continuaba. Estaba muy, muy, muy asustado. No mames. Escaleras arriba y sentía que nadie me iba a escuchar. Es terrible. Siento que me va a aterrorizar hasta el final de mis días. Es decir, el día que a esta persona la entrevistaron, seguía viviendo esto. ¿Pero hay alguna fórmula o algo para eliminar esto? ¿O solamente es con terapia, sanando heridas o qué show? Pues es que la ciencia, otra vez nuestra querida ciencia, dice que esto que les pasa a estas personas se llaman alusiones hipnagógicas. Ajá. Dice que son habituales y recurrentes a la edad previa a la adultez. Sin embargo, les voy a decir algo. Todos estos testimonios son de personas adultas, joven. Ok. Pasados los 20. Pero que, digo, que han sufrido. Por ejemplo, Elizabeth, pues ella empezó desde los 29 años. Ajá. Pero él, desde que está en cuna. Sí. Él dice que recuerda estados de conciencia desde que estaba en la cuna. Y ahí, y es, y es ahí cuando uno pregunta, ¿no? A ver. Ciencia no queda muy poderosa. Era un recién nacido. Sí, o sea, estaba, o sea, él dice que. ¿Qué trauma puede tener un recién nacido? Y junto a este, metí otro, de, este, otra persona, igual no aparece su nombre. Sí, aparece en sus rostros, pero no pones su nombre. Él dice, odiaba regresar a casa. Odiaba dormir en casa. Cuando tenía que hacerlo, por lo general dejaba la tela encendida y me quedaba dormido. Ajá. Tuve una pesadilla. Y al despertar, la parálisis. No estaba extrañado por eso, ya que para mí la parálisis es algo que normalmente me pasa. Pero esa vez vi por el rabillo de mi ojo y estaba este hombre parado ahí, al final de mi cama. No, 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 no. Era un viejo descuidado. Yo pensaba, esto es raro. Así que este hombre parado al final de mi cama, me habla y me dice, Forrest, te acabas de venir en las sábanas de tu madre. Te acabas de masturbar en las sábanas. Eres asqueroso y eres un pervertido. Para aclarar, yo no me había masturbado esa noche. Y se lo dije. Ajá. Pero su voz se me hizo bastante familiar. La voz como de alguien que me hablaba cuando era niño. Como su abuelo. No sabe. Él nada más la voz se le recuerda. Incluso él da como referencia al decir, como cuando contestas el teléfono y dices, Esta voz se me hace conocida, pero no sabes quién es. Sí, claro. Él dice que así le pasó. Pero, ¿lo volvió a ver o nada más fue ese sueño o nada más explica de eso? Específicamente, sin mi memoria, no me falla. Ajá. Es que hay otro, hay otro testimonio de un chico que dice que había, estaba en su casa como una pijamada, ya estando grande, ¿eh? No creas que una pijama de escuincla, una pijamada de horchatas y todo el pedo. Ok. Sexo, drogas y drogas. Dice que estaban unas chicas, que estaban unas chicas dormidas a su lado. Y que de repente él se estaba, él sintió la parálisis del sueño. O sea, ¿estando despierto? No. O sea, le llegó la etapa. Recordemos que puede aparecer tanto como cuando vas a iniciar. Como al final. Como al final. Ajá. Entonces él dice que las chicas estaban dormidas, pero que de repente vio una entidad de varios metros de alto. Ok. Y que él cuando la vio dijo, no, pues esto de aquí no es, ¿verdad? Sí. Él lo describe como un hombre búho de ojos rojos. Ajá. Y que comenzó a hablarle diciéndole, ¿sabes quién soy? Ay, no. Ay, no. 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 No sabes quién soy. Ahora mismo no lo sabes, pero te conozco y me conoces. Tú vas a morir. Cuando le dijo eso, una de las chicas despierta gritando. Ajá. Y cuando él dentro de la parálisis gira sus ojos. ¿Para ver? Para ver. Él ve a un gato negro sobre el pecho de la chava de ojos rojos. Ajá. Y entonces cuando logran despertar bien, la chica le dice, había algo en mi pecho. Como un gato. Ajá. Lo escuchaba hablar en otro idioma. Al gato. Y te veía como amenazándote. O sea, en este testimonio se mezclan. Dos sueños. Dos en uno solo. Cuando una chica estaba totalmente dormida y el otro está teniendo, viendo a su hombre buo raro este. Cuando él voltea, alcanza a ver como un gato de ojos rojos arriba del pecho de la chica. Y cuando la chica se despierta, le dice, había un gato negro de ojos rojos en mi pecho y te veía a ti. Y el gato hablaba con un idioma extraño. No mames. Y el muchacho entendía lo que le estaba diciendo el gato, que era lo mismo que le había dicho el hombre búho. Ajá. O sea, son cosas que no puedes explicar. O sea, definitivamente no hay algo que lo pueda explicar. O sea, es un misterio total. Se me fue el té por otro lado. Sí, ya sé. No te ahogues gorda. Exactamente. O sea, aunque realmente existe un nombre científico y una explicación científica, a estas alucinaciones hay muchas cosas que no puedes explicar. Y lo más curioso. Lo más curioso de estas historias es que absolutamente todas suceden en lugares totalmente alejados. Hay historias de chavos europeos, de personas en Norteamérica, que cuentan haber visto las mismas cosas. Sí, y que no se conocen, y que nada que ver. Este ente de hombre búho, o este gato, aparece persistentemente en muchas historias de parálisis de sueño. Incluso hay quien dice, no es un gato, es como una pequeña gargolita que se me subió al pecho. Ajá. O es como un ser que yo vi que se movía. Hay otra historia de un chavo en el cual dice, yo estaba dormido con mi novia. Cuando me despierto, y me despierto y me siento algo extraño, y me siento al lado de la cama, y cuando volteo, me veo dormido. Pero no estaba dormido plácidamente, estaba dormido, tratando de respirar con los ojos abiertos. Es decir, él cuenta que tuvo un desprendimiento de su cuerpo, y se vio a sí mismo teniendo parálisis de sueño. No mames. Y dice que cuando estaba en ese, cuando él le llega a este shock. Ajá. ¿Despierta? Voltea y ve a una figura de sombrero, con otras dos figuras atrás. Ok. Que se le acercan, y no solo se le acercan, lo tocan. Y él dice que sintió que iban sobre él, pero que él pelea con esas sombras. Y cuando ellas ven que él está dispuesto a defenderse, se van y se alejan, y las ve salir de la puerta. Y él vio como un rayo plateado, se acerca a su cuerpo dormido, y que él pensó, es momento de regresar a mi cuerpo, si no va a ser muy tarde. O sea, literal ya se estaba yendo para otro lado. Regresa a su cuerpo, y cuando regresa, él despierta, y dice que estuvo despierto toda la noche, porque él sabía que esas figuras estaban ahí, pero que él solamente podía verlas si se volvía a desprender. Ajá. Yo creo que a eso también se le llama proyección astral. Ya ves que es cuando tu alma se desprende de tu cuerpo y puedes viajar, pero el problema es que si no sabes regresar, pues ya te quedas en el viaje, gorda. Ajá. Pero no mames, qué miedo, yo no quiero vivir algo así. No, 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 no sé cómo reaccionaría si yo viviera algo así. Digo, he tenido esto del que abro los ojos, que soy consciente, pero que no puedo mover mi cuerpo. Ajá. O sea, y que quiero gritar, pero, y siento que estoy gritando, pero nadie me escucha, ¿no? Claro. O sea, es algo que he vivido y, y que digo, no, 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 o sea, no quiero vivir algo más de extremo porque no sé si lo pudiera aguantar. Y, por ejemplo, estas personas específicamente el, el que les cuento en el que lo vivió desde la cuna. Ajá. Y el otro chavo que vivió lo del gato, ellos dos cuentan que no es la única experiencia que tienen. Tienen más, ellos viven con esto. No, no manches. Y cuando les empiezan a preguntar, o sea, cuando ellos les dicen, bueno, ¿qué explicación le encuentran? Incluso hay una, hay una, un testimonio de una chica que ella dice que la primera vez que le pasó, y coincide con la primera, con el, con el otro testimonio del hombre sombra. Ajá. Que la primera vez que le pasó, ella lo vio y no solo lo vio, sino que lo sintió. En el cimo. Que se acerca a ella. Ajá. Y que ella sentía que lo tenía atrás. Ella quería voltear para ver qué era, para verlo, pero no podía. O sea, que solo podía mover sus ojos. Y que, y lo curioso es que ella dice que ella nunca fue cristiana, ni católica, ni no era, no, no, no tenía. Ninguna religión. Esta, ninguna religión. Pero dice que en ese momento, lo único que ella pudo, y incluso dice que no sabe si lo pudo decir, pero fue lo que se vino a su mente. Que ella lo que dijo fue, eh, tengo un amigo, me han hablado de él, y es el que me puede ayudar, y se llama Jesús. En el nombre de Jesús, detente. En el nombre de Jesús, aléjate. Y dice que eso se detuvo. Se paró, y se fue. Claro. Y no le volvió a pasar. Pero a partir de ahí, ella se hizo cristiana. Y cuando le dicen a ella que tiene una explicación científica y le explican todo eso, ella a la fecha dice, no, pónganle el nombre que quieran, déjenle como diga la ciencia, pero eso no tiene nada que ver con ninguna explicación científica. Hay una explicación también que dice que te pasa por una sustancia muy específica que segrega el cerebro cuando tienes pesadillas. Ok. Entonces, aparentemente, hay una teoría en la que dice que mientras tú estás en la parálisis del sueño, el cerebro lo produce nuevamente, y por eso tienes estas visiones. De hecho, yo, gracias a Dios, es mínimo las pesadillas que he tenido. O sea, es mínimo. Realmente, así que tú digas, ¿he sufrido constantemente de pesadillas? No. No, 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 no. Digo, que cuando me pasan, sí digo, ¿qué pedo? O sea, ¿qué? Y te asustan y te despiertas. O sea, porque para empezar, no vi cosas de terror porque ya sabes que no veo ni escucho nada. Entonces, cuando me llegan este tipo de sueños terroríficos, digo, ¿por qué? ¿a qué se debe? Dices, ¿cuay? Ajá. Lo curioso de todos estos casos son las cosas que se repiten. O sea, el que hay gente que sin nunca haber escuchado, o sea, por ejemplo, yo ahorita que, yo ayer que estaba leyendo eso, yo nunca, leyendo y viendo el documental. Ajá. Yo nunca había leído nada de eso, y hubo testimonios que yo leí y dije, güey, a mí me pasó. O sea, esto de ver a la figura. Ajá. La sombra negra. La sombra negra en una parálisis. Y no estoy mintiendo. Yo esto se lo había platicado a Anilu desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimo tiempo. Ahora sí, desde atrás tiempo. Desde atrás, gorda. Entonces, ayer que yo les, es cuando dices, güey, o sea, ¿cómo puede haber tanta coincidencia entre personas que viven en Europa, en Norteamérica, en Australia, y muchas de ellas ven lo mismo? Yo ya sé qué es, gorda. Qué gorda. Es un puiche grupo de diablos. Se reparten. Ajá, que se reparten en los sueños, gorda. Hay algunos que incluso dicen que ven a la bruja. ¿Cuál bruja? Hay una figura que describen como la bruja. Ay, bueno. Que es como una bruja. Se me hace que sí es como un grupo de demonios, que yo creo que se mandan pinche WhatsApp, y dicen, es el momento de atacar a estos muchachos. Y supuestamente... O se quieren llevar el alma o meterse a tu cuerpo para volver a vivir. Desde la explicación paranormal, también cada figura tiene su significado, supuestamente. Ok. Sabes, porque así como existe la ciencia que te dice... Digo, me imagino que tú te has encontrado con alguien que te dice, ah, es el cerebro que está... Ajá. No, yo la mejor que escuché una vez, son calambres del cerebro. No, pero el calambre no te provoca eso, ¿no manches? Sí, o sea, mira, es que todo suena muy lógico, conociendo lo que yo previamente les hablé, que son todas las etapas y estas... Y estos ciclos de sueño, todo parece muy lógico que te pase. Sí, pero hay cosas... Por ejemplo, la historia del chico con la sombra negra, con la cara del búho, este, y la chica que al mismo tiempo los dos hayan vivido lo mismo. Sí, o sea, es así como de... O sea, son cosas como que es un güey, no, 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 claro que no. Y de verdad... Ah, incluso a esta chava, a la que les comento que se vuelve cristiana, ella le leen la definición de Wikipedia de parálisis de sueño. Bueno, entonces, ¿qué es? Tal cual así, les voy a leer la definición que tiene Wikipedia a parálisis de sueño, porque incluso se la dice, ¿no? Dice, parálisis de sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y la vigilia. Puede ocurrir en el momento de comenzar a dormir o en el de despertarse. Es en resumen. Ok. Ese, ese es este, ese es la definición y ella dice, no, no, o sea, lo que, ella dice, lo que te pasa cuando estás viviendo eso es muy diferente, es muy, muy, muy diferente. Y ella dice, no es cierto, y ahí es cuando ella dice, yo no era cristiana, dice, yo no era cristiana hasta que me pasó eso y dije Jesús, por Jesús detente y se detuvo. Es que yo siento que sí es, sí hay algo más allá que la ciencia, o sea, es algo que realmente la ciencia no te puede explicar, no te puede decir, o sea, literal ahí con esas situaciones que te pasan, es cuando, si no crees en Dios, es cuando, o en un Jesús o lo que sea, en algo poderoso. Ajá. Y es cuando te agarras, ¿no? De ahí de decir, güey, pues es que no, no veo otra opción para poder calmar este tipo de sueños. Mira, ha habido gente que habla mucho, esta, esta sombra que se mueve, esta forma, esta sombra tridimensional es muy común. Lo único que cambia es que en algunos pues traen sombrero o en otro no lo, o en otro se paran diferente, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, incluso sabes también que hay, hay testimonios que dicen que ven como enanitos. Ok. Ay, desde que no me vieron, gorda. Era la bebé de luz. Era la bebé de luz que andaba, que andaba por ahí. Pero, este, se dice que cuando tienes esas, cuando, es decir, cuando te pasa, supuestamente, son estas alucinaciones de las que yo les hablaba, que se llaman alucinaciones hipnagógicas. Ajá. Entonces, ¿qué suceden cuando estás, este, en este, en esta parálisis del sueño? Para la ciencia tienes esas alucinaciones que pueden, que se pueden ser tanto porque, pues, la edad o por lo que, o por el estrés o por etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es real es que son patrones muy seguidos. Así es, y te digo, y que aparte son personas que no se conocen. Son casos totalmente aislados. Yo por eso digo que hay un club de demonios con tal de atacar a los sobrevivientes gorda. Así es, gorda. Y, pues, bueno, ¿qué hacer para detener estas etapas? No existe una... Una explicación. Una explicación. O no existe consejos. No me dicen gordos. Consejos de cómo decir, bueno, pues, para, o sea, haz esto y se detiene, no. Tienes que... O mi abuela me decía, si ves algo así, miéntale a su madre y se va porque se va. De esa mentada de madre y se va porque se va. O sea, nunca falta este... Ahora sí que, como les dije, dura entre uno y tres minutos, según la ciencia. Pero imagínate vivir uno o tres minutos viendo esta gárgola de cuatro metros o este hombre búho de cuatro metros diciéndote, te vas a morir. No, no manches. ¿Por qué les digo que está tan interesante el documental? Porque en este yo ya se los leía así, te vas a morir, pero en el documental... Hacen la voz. Lo dramatizan. Ay, no. No, no. Qué bueno que me dices para no ver la mamá. Lo dramatizan. Incluso hay una señora que dice que después de sufrir estos ataques de parálisis del sueño, que un día fue capaz de sentir a su mamá, que ya había fallecido. No manches. O sea, es como si se abriera una... Como un portal. Como un portal. Como si fuera un portal de energías. Por eso te digo, hay un pinche club de demonios. A mí nadie me dice que no. Recuerden que se dice que vivimos en varias dimensiones. Claro. Y que no somos capaces de ver seres que están en otra dimensión. Se supone que Jesús está en la dimensión número once. Y quién sabe, quién sabe... Se supone, número once. Que mientras estás en este periodo de sueño, seas capaz de ver otras dimensiones. Cuando las personas también son más conscientes, cuando dejan de ver su puntito negro, de verdad. Ajá. Cuando tu conciencia... Cuando tu nivel de conciencia es mayor. Ajá, tu nivel de conciencia es mayor y estás como en otra etapa. Dicen que también es más frecuente que veas este tipo de cosas. Sí. Y que las vivas. O sea, finalmente recordemos que también hay personas que son capaces de ver y sentir cosas que otros, ¿no? Así es. Las mascotas son capaces de ver y sentir cosas que otros, ¿no? A mí me da un chingo de miedo cuando a mi perro le ladra a la nada. Sí, da mucho miedo. De verdad, es cuando digo, güey, ¿a quién le ladras? No hay nadie. Exactamente. Entonces, sí, no. Está cañón. Incluso también hay otro testimonio de una chica que comenta que la primera vez que ella vio algo, que vivía como en un cuarto piso de un edificio. Ajá. Y que ella al principio dijo, se metió a alguien. Que después fue de... Ok, no, sí es muy complicado que se metan. Dice... Y pues yo creo que eso le pasó a mi mamá hace poquito, ya ves que te dije que... Cierto. Que sintió que alguien le decía algo en el oído así de... Y este momento. ¿No? Y que ella se levantó muy asustada. Entonces yo creo que sí puede ser este tipo de parálisis. Sí. Puede ser que la haya tocado en esa etapa. Lo viví, pero yo sí me veía como en un cuarto donde estaba una tele. Ajá. Y de repente ahí se congelaba la imagen que estaba viendo, no me acuerdo qué película era. Estaba viendo una imagen y de repente se congela y de la nada veo la cara de Jesus, ¿no? Y me dice, ya Anilu, ya es momento. Y yo, what the fuck. Que todos dirán, qué padre, pues está soñando con el mismísimo Jesús. Pero a Anilu le tiene pavor a la muerte. Entonces yo le dije, no, aguántame las carnitas, yo todavía estoy piteando, oye. Este, todavía no es mi momento. Y que nada más me queda viendo. Y me dice, ya, es que ya, este, vámonos. Jesus, estamos tranquilos. Ajá, yo le dije, oye, pues por lo menos invítame un cafecito y luego ya vemos qué show. Pero, y yo lo sentí tan real que literal me levanté así toda paranoica. Ajá. Por favor, no, Dios, déjamelo. Se lo cuento a todo mundo para que... A eso me refiero con que si van a ver este documental de Nightmare, lo vean, no lo vean antes de dormir. Porque sí te pone paranoico. Claro. O sea, porque, mira, vámonos así. Sea real o no, o sea, sí sean demonios, sí sean cosas que existan o lo que sea fuera de nuestro plano normal. Ajá. Qué miedo. Sí, no, no manches. O sea, tres minutos con esa alucinación. No, está cañón. Y las personas que dicen, escuchaba gritos. O sea, a mí este testimonio del que dice, era como escuchar los mismos sonidos del infierno. Ajá. O sea, supongamos que a lo mejor sí, no es otra dimensión y la ciencia te explica que son esas alucinaciones. Qué ojete vivir tres minutos con esa alucinación de sentir que algo se te acerca, que algo te... No, y qué ojete vivir eso cada noche gorda. Digo, a mí las veces que me ha tocado, porque a mí cuando me ha tocado la parálisis de sueño, sí he visto cosas. Sí he visto cosas que hasta después, yo cuando se lo conté a Anilu, yo le dije, es que después si lo digo, van a decir que estoy loca. Pues no, ya vimos cuáles sonidos gordas. Ya cuando lo ves y dices, ay, no soy la única, es como cuando no te sientes la única con sífilis. Qué me asustás. Pero ahí está, pues la ciencia dice que sucede durante estas etapas de sueño, la ciencia dice que se llaman ilucinaciones hipnagógicas y que incluso se estima que el 50% de las personas sufren esta alucinación al menos una vez a lo largo de su vida. No estoy diciendo que no existan. Claro. No estoy diciendo que no existan. Lo que estoy diciendo es que es bastante curioso que sean cosas tan similares en lugares y gente tan, en lugares tan diferentes. Cuando te dije, bueno, es que sabes que todo pasa como en un lugarcito y se pasó la voz de que eso se veía. Gente que simplemente no se conoce, son de otro país. Y que, por ejemplo, cuando a mí me pasó, yo sentía que era la única a la que le había pasado algo así de cañón. Y es terrible. O sea, de verdad, esos minutos, tres minutos, son la muerte. No, aparte se te hacen eternos. Y que de verdad no puedes hacer nada. Que me preguntas qué haces, a lo mejor lo que te puedo recomendar, es lo más difícil del mundo. Relájate. Lo más complicado del mundo y más por el momento. Relájate. Es la única, es el único consejo científico que a lo mejor yo te podría dar para que se te pase la parálisis del sueño. ¿Y cuál es la otra que te puedo dar? Te pasa muy seguido, busca ayuda. En cualquier clínica del sueño, te pueden monitorear tu sueño, detectan cuál es tu problema y te dan un tratamiento efectivo para que dejes de tener estos episodios. Sí, no, es que está cañón. Por eso es lo que te digo, ser, si sean entes, no sean entes, sean demonios, no sean demonios, qué miedo. O sea, vivir con esto todos los días, ver sombras que se mueven, que se ven objetisísimos, ver sombras que se mueven. Qué bueno, si lo busco yo, lo que a mí me ha pasado desde el lado de la ciencia, yo duré muchísimos años con insomnio. Yo dormía muy poco. Entonces, este, yo desde mi lado científico te puedo decir, sí, probablemente tenés este tipo de alucinaciones porque yo dormía muy poco y sufría muchas parálisis de sueño porque mi cuerpo no estaba descansando. ¿Cuál debe? ¿Cuál debe de? Tengo que agradecer que tengo ya más. Yo voy gracias a Dios que yo duermo, mira. Bueno, es que también lo de la bebé de Lucia es narcolepsia. No puedo dormirme de, digo nueve años, ¿eh? Puedo dormirme de ahora. Lo de la bebé de Lucia es narcolepsia. Pues bueno, muchísimas gracias, Gorda, por acompañarme otra vez. Espero que te haya gustado. Sí, gracias. ¿Te fijas cómo hoy los eduqué también? Eres bien amable de veras. Oye, pero ¿te fijas cómo hoy también los eduqué? O sea, no solamente les vine a hablar de cosas feitas. Claro. Sino que también los eduqué. Sí, sí, Gorda. Muy bien, me da gusto. Eres una estrellita. Pues espero que les haya gustado. Yo sé que me aventé 25 minutos de ciencia, pero sé que a todos les interesó porque siempre el saber qué pasa con nuestro cuerpo siempre es muy, 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 muy entretenido. Se agradece. O sea, te aseguro que a lo mejor muchos de los que me están escuchando desconocían que había cinco etapas de sueño y desconocían que pasas por ellas alrededor de cuatro o cinco veces todas las noches mientras que duermes. Y que aparte tus ojos no se mueven. Y si quieres buscar algo también muy beneficioso para el sueño, pues es que mientras duermes tu cuerpo quema grasas. Entonces, entre menos duermas. De hecho también dice, entre menos duermas más se engorda. Y lo lamentable es que este sueño, aunque duermas en la tarde, ya hay células y hay cosas que tu cuerpo ya no recupera si no duermes en tu periodo normal de sueño y tu periodo normal de vigilia. Así que, pues, muchísimas gracias por haberme escuchado una semana más. Deseo que tengas un 2020 lleno de amor, lleno de alegría, lleno de muchos éxitos, lleno de salud y sobre todo esta noche te deseo dulce sueño. Gracias.